porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis pero respondió tú eres el mesías en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén del libro del profeta isaías en aquel entonces dijo isaías el señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba no aparte mi rostro de los insultos y salivazos pero el señor me ayuda por eso no quedaré confundido por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado cercano está de mí el que me hace justicia quien luchará contra mí quién es mi adversario quien me acusa que se me enfrente el señor es mi ayuda quien se atreverá a condenarme palabra de dios te alabamos señor salmo 114 repetimos todos caminar en la presencia del señor caminaré en la presencia del señor amo al señor porque escucha el clamor de mi plegaria porque me presto atención cuando mi voz lo llamaba a todos caminaré en la presencia del señor redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban entonces rogué al señor que la vida me salvará todos caminaré en la presencia del señor el señor es bueno y justo nuestro dios es compasivo a mí débil me salvó y protege a los sencillos todos caminaré en la presencia del señor mi alma libró de la muerte del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino caminaré ante el señor en la tierra de los vivos todos caminaré en la presencia del señor de la carta del apóstol santiago hermanos míos de qué le sirve a uno decir que tiene fe fe si no lo demuestra con obras acaso podrá salvarlo esa fe supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te vaya bien abríguete y come pero no le da lo necesario para el cuerpo de que le sirve que le digan eso así pasa con la fe si no se traduce en obras está completamente muerta quizá alguien podrá decir tú tienes fe y yo tengo obras a ver cómo sin obras me demuestra tu fe yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe palabra de dios te alabamos señor el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de cesarea de filipo por el camino les hizo esta pregunta quien dice la gente que soy yo ellos le contestaron algunos dicen que eres juan el bautista otros que elías otros que algunos de los profetas entonces él le preguntó y ustedes quien dicen que soy yo pedro le respondió tú eres el mesías y él ordenó que no le dijeran a nadie luego se puso a explicarles que era necesario que el hijo del hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día todo esto lo dijo con entera claridad entonces pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a pedro con estas palabras apártate de mí satanás porque tú no juzgas según dios sino según los hombres después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo el que quiera venir conmigo que renuncia a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo para que nos acompañe para que sea él quien nos dirija para que sea él quien nos guíe ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis hoy domingo día del señor un cordial saludo para todos ustedes quienes desde su casa nos escuchan en este día permítame felicitarle a usted que a pesar de tener ocupaciones que a pesar de tener compromisos mucha ropa que lavar muchos trabajos por adelantar muchos ejercicios que hacer muchas cosas en tu hogar has tenido tiempo para oír la palabra de dios te felicito normalmente las personas los domingos normalmente las personas los domingos dejan de escuchar la palabra de dios de escuchar el evangelio del día te invito puedes a oír la palabra de dios en este día la primera lectura está tomada del libro del profeta isaías capítulo 50 versículo 5 si tiene la palabra de dios aprovecha que es domingo aprovecha que está en tu casa aprovecha que está descansado abre la biblia abre la palabra de dios vamos a analizarla todos vamos a compartirla hoy el profeta isaías nos tiene una bonita enseñanza hoy el profeta isaías en el capítulo 50 versículo 5 y siguiente nos da una enseñanza mire manito usted casi no lee la biblia y hoy que es domingo está en su casa de la perecita agarre la biblia y póngase a leerla léala conmigo repásela conmigo vamos a analizarla para ver qué nos quiere decir el señor en este día comienza el profeta diciendo en aquel tiempo dijo isaías oigan el señor me ha hecho oír sus palabras la primera enseñanza del libro del profeta isaías es que el profeta isaías tuvo una experiencia con dios tuvo una experiencia con el señor y lo primero que dijo fue en esta experiencia el señor me ha hecho oír sus palabras cuando ustedes y yo tenemos una experiencia con dios tenemos a dios en primer lugar cuando dios es importante en nuestra vida somos capaces de oír su palabra te pregunto cuando fue la última vez que te sentaste a leer la biblia cuando fue la última vez que analizaste la biblia cuando fue la última vez que agarraste la palabra de dios y leíste un capítulo dos capítulos cuando fue la última vez si tú eres profeta si tú eres discípulo del señor y no lee la biblia eres de esos chingos de esos piratas que no sirven que no funciona hoy el señor nos enseña a través de isaía que lo primero que debe hacer una persona es leer escuchar la palabra de dios y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás tenía dos cosas que podía hacer el profeta colocar resistencia o echarse para atrás nosotros los seres humanos colocamos resistencia a leer la palabra de dios usted porque no lee la biblia porque no tengo tiempo eso es colocar resistencia usted porque no lee la biblia porque yo no sé leer eso significa colocar resistencia usted sabe que la biblia la puede encontrar en audio en película usted porque no lee la biblia porque yo no la entiendo eso significa colocar resistencia usted porque no lee la biblia porque no tengo tiempo porque estoy muy ocupado porque no he comprado la biblia porque no me nace y usted sabe que uno le tiene que nacer esto significa colocar resistencia dice el profeta cuando llegó la palabra de dios y yo la recibí yo no puse resistencia primero la escuché no puse resistencia y luego no me eché para atrás cuál es el problema de nosotros los cristianos que nos echamos para atrás y no avanzamos no perseveramos cuál es el éxito de una persona que lea la biblia se lo digo es facilito la perseverancia ustedes y yo a partir del día 27 de este mes dios mediante primeramente dios empezaremos la lectura diaria de la palabra de dios la biblia en audio con el padre marcos galvis vamos a abrir un nuevo programa en youtube para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de dios para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de escuchar el mensaje del señor pero sabe que muchas personas lo están esperando muchas personas quieren y me ha escrito padre queremos leer la biblia con usted queremos leer la palabra yo está bien bienvenidos el programa se va a llamar la palabra en audio con el padre marcos galvis me dijo a mí que ese es el nombre pero saben que pero muchas personas de esas que comienzan con frío con fuerza con ánimo se van a echar para atrás van a ocuparse en su trabajo van a ocuparse muchas cosas que no seas tú una de estas personas más los domingos día del señor son los días en que las personas menos escuchan la palabra de dios los otros días la escucha pero parece raro el domingo el día en que no colocan el evangelio del día el domingo del día en que no participan de la palabra de dios del evangelio del día con el padre marco galvis no nosotros lo vemos que muchas veces los domingos muchas personas dejan de escuchar de leer la palabra de dios y dice el profeta cuando yo escuché la palabra de dios preste atención no me opuse y no me eché para atrás nosotros estamos acostumbrados a ponernos y echarnos para atrás cuando alguien nos habla de dios nos ponemos vamos a misa me opongo hoy domingo vamos a la palabra de dios me pongo vamos a comenzar no me pongo vamos a escuchar la biblia me opongo o pongo resistencia y muchos se echan para atrás salen corriendo salen corriendo muchas personas por ejemplo aquí en venezuela sucede mucho en el llano cuando hay un funeral hay un entierro o hay alguien que va a leer la biblia normalmente la gente sale corriendo y se va se aparta es como que si le echaran agua caliente y dice el profeta si tú eres cristiano si tú eres discípulo del señor no tienes que echarse para atrás que lo que debemos hacer cuando usted lee la palabra de dios cuando usted predica la palabra de dios cuando usted se nutre de la palabra de dios escuchen ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba habrán personas que te golpeen habrán personas que te insulten que te maltraten usted debe ofrecer la espalda decir de él en peguen le no se preocupen de él en la espalda no le coloquen no se coloquen de frente no se ponga a discutir cuando alguien te insulte por leer la palabra de dios no te enojes de él en la espalda simplemente significa golpe que en la espalda donde golpea ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba no aparte mi rostro de los insultos y salivazos habrán insultos habrán golpes habrán maltrato por usted ser un lector de la palabra de dios siquiera haga la prueba cuando usted lee la biblia cuando usted lee la palabra de dios cuando usted es un predicador de la palabra de dios en tu casa en tu hogar en tu familia habrán personas que te insulten que te maltraten pero el señor me ayuda escucharon el señor me ayuda la persona que escucha la palabra de dios la persona que vive la palabra de dios la persona que se nutre de la palabra de dios la persona que tiene tiempo para leer la palabra de dios que tiene tiempo para ir a la misa que tiene tiempo para alimentarse del mensaje de dios el señor lo ayuda yo lo he experimentado en mi vida sacerdotal dios nunca me ha abandonado el señor nunca me ha dejado solo el señor siempre me ha ayudado pero el señor me ayuda por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado la persona que lee la palabra de dios que escuchan la palabra de dios la persona que analiza que vive la palabra de dios no queda defraudado te doy una clave a lo mejor a usted le cueste escuchar la palabra a lo mejor usted le cueste verla leerla analizarla pues mire nosotros desde aquí desde venezuela le llevamos la palabra de dios a su vida le llevamos la palabra de dios hasta su casa a través de youtube a lo mejor sea la primera vez que escuche la palabra de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis te invito en este momento si puedes suscríbete al canal si no te has suscrito y usted le dan la campanita y yo le garantizo que todos los días le llegará la notificación así como un mensaje de texto le llega la notificación para que cuando usted vea el evangelio del día el evangelio de hoy usted se da cuenta el evangelio del día usted se va a dar cuenta que le llegó la notificación que es el tiempo de leer la biblia que el tiempo de escucharla hágalo si puede y si quiere suscríbase al canal que está escuchando el padre marcos galvis y de la campanita y así yo le garantizo que todos los días le llegará la palabra de dios si usted no la quiere escuchar si usted no la quiero y eso ya es problema suyo pero en nombre de dios mientras que yo pueda desde aquí de venezuela le compartiré la palabra de dios todos los días y mientras que yo pueda lo haré cuando hay internet cuando haya luz lo haré con mucho cariño pero es ahora está en ti si la quiere vivir si la quieres escuchar y sé que no quedaré avergonzado la persona que escucha la palabra de dios no queda avergonzado cercano está de mí el que me hace justicia escuchen 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 quien luchará contra mí si yo leo la palabra de dios si yo leo el mensaje de dios cercano de mí está el señor quien va a luchar en contra de mí por eso yo me río cuando las personas se ponen bravas me calumnian a través de las redes colocan su comentario negativo quien va a luchar contra mí si hay personas que se atreven a hacerlo cuando usted un lector ha sido de la palabra yo cuando usted vive la palabra cuando usted la escucha usted no tiene miedo lo mejor habrán personas malintencionadas que quieran dañarte y destruirte pero usted está convencido escuche quién es mi adversario quien me acusa que se me enfrente el señor es mi ayuda quien se atreverá a condenarme cuando ustedes y yo seamos lectores de la palabra de dios cuando ustedes y yo seamos personas asiduas en la palabra de dios nos vendrá quien venga quien sea y usted no va a estar preocupado porque el señor nos ayuda el señor nos bendice el señor nos acompaña y aunque se oponga a un ejército el que se oponga el señor es mi fuerza el señor es mi ayuda el señor es la persona que me fortalece que me bendice dice el salmista y dice el profeta el señor es mi ayuda pero sabe que falta una cosa que tengamos fe para que para leer la palabra de dios que la palabra de dios sea para nosotros como el celular que lo primero que nosotros agarramos la mañana el celular que sea como la llave del carro que sea como la computadora que la palabra de dios sea para nosotros como el café que usted se toma que sea como el gimnasio el ejercicio que usted hace que sea como su trabajo al que tiene que ir todos los días que la palabra de dios sea para usted como sus hijos a los que abrazas y quieres que la palabra de dios sea para usted como la cartera con que guarda para llevarla para llevar el dinero la tarjeta que la palabra de dios sea tan primordial como todas aquellas cosas y yo le garantizo que el señor te va a ayudar que el señor te va a bendecir estamos en el mes de la biblia hace días celebramos el día de san jerónimo ahorita el 27 comenzaremos el estudio de la biblia la biblia en audio con el padre marcos galvez yo les brindo esto con mi equipo de trabajo usted verá si lo toma o lo deja me llama también la atención en la segunda lectura que está tomada del apóstol santiago me llama la atención porque el apóstol santiago manifiesta en este en estos versículos si tiene la biblia puede buscarla santiago capítulo 2 versículo 14 al 18 santiago 2 14 al 18 manifiesta en estos versículos lo que significa la fe y lo que significan las obras santiago dice que la fe no debe ir disociada de las obras si usted tiene fe debe tener obras si usted dice que cree en el señor que se te no se dice una canción si dices que crees en el señor que se te note y ese notar significan las obras que debemos tener los cristianos me gusta mucho como lo expresa santiago en este día domingo escuchen como lo expresa santiago hermanos míos de qué le sirve a uno decir tengo fe si no lo demuestra con obras de que le sirve a un cristiano decir tengo fe pero no tiene obras a ver de qué tipo de obra habla santiago a qué se refiere santiago como debemos manifestar la fe la fe se vive se anuncia y se defiende decía el papá por su santidad a juan pablo segundo la fe se conoce se vive se anuncia y se defiende nosotros tenemos una fe si tenemos que vivirla y pero a qué le sirve a usted decir tengo fe creo en cristo si no tiene horas yo tengo fe yo soy católico apostólico y romano pero soy un borracho yo soy tengo fe yo soy católico apostólico y romano soy un drogómano soy un ladrón soy un peleón grito insulto maltrato humillo soy una persona altanera soy una persona corrupta de qué le sirve a usted decir tengo fe pero no tiene obras a mí me llama mucho la atención porque los hermanos protestantes critican mucho lo católico y dicen a ver digan cuando uno va a una ataguara a un lugar donde vende licor a un antro bueno no sé cómo lo llamen en sus países a una licorería se llama aquí en venezuela que lo que encuentra católicos o evangélicos y dicen ellos mismos católicos claro porque los católicos son esto y esto y esto y santiago hoy no recuerda de qué le sirve decir usted que es católico si un sinvergüenza de que le sirve a usted decir tengo fe si no tiene obras que demuestren esa fe en la cual usted profesa a mí me da risa con los católicos que dicen yo soy católico pero yo le doy gloria a dios en mi casa y yo no necesito ir a la misa ni a la iglesia porque yo puedo rezar en mi casa eso mentira eso es falso podemos ver en efesios 320 21 por allá nos enseña que la fe la gloria a dios se le da en la iglesia nosotros debemos asistir a la iglesia debemos asistir a las cosas de dios nosotros debemos congregarnos e ir a la misa podemos decir que somos católicos que somos buena gente pero no lo manifestamos con obra escuchen como lo presta santiago acaso podrá salvarlo esa fe supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te vaya bien abrígate y come pero no le da lo necesario para el cuerpo de que le sirve que le diga eso así pasa con la fe si no se traduce en obras está completamente muerta escucharon quizás alguien podrá decir tú tienes fe y yo tengo obras de que le sirve dice santiago a una persona que mira a una a otro mira un hermano que tiene hambre que está desnudo le dice mire váyase a dormir abrígate y come pero no le da nada no lo alimenta no lo viste teniendo que vestir teniendo como vestirlo teniendo como alimentarlo le dice vaya para vais a cuesta vais a cuesta a dormir vais a briga va y duerme de que le sirve decir yo soy cristiano yo tengo fe si ni siquiera es capaz de vestirlo alimentarlo y esto es con usted hermanito que piensa quedando migajas dando cosita pequeña es que nosotros manifestamos nuestra fe no saben que me da tristeza a mí de un católico de un cristiano que cuando se le pide algo para ayudar a un pobre se mete la mano en el bolsillo aquí en venezuela se sacan las moneditas bueno cuando habían los billeticos más pequeñitos lo de la mínima denominación y se le da a la gente pobre si usted prefiere mejor darle un plato de comida al pobre de la medicina de la ropa nosotros debemos manifestar nuestra fe con obra podemos decir aquí en venezuela hay tantas personas que sufren hay tantas personas que aguantan hambre tantas personas enfermas y si las hay si es verdad el sol no se puede ocultar con un dedo si es verdad el gobierno ha hecho de los venezolanos que se vuelvan pobres cada día más y pero usted de esa pobreza que tiene que está haciendo para compartirla con tu hermano como le está ayudando a tu hermano como está ayudando a la persona más necesitada me llama la atención cuando nosotros oído cuando nosotros aquí en la parroquia de santa rosa hacemos la olla comunitaria en la olla comunitaria se acercan católicos protestantes de cualquier denominación y se le da comida a todos la gente a veces ni siquiera sabe de dónde llega la comida la gente a veces no sabe ni de dónde viene la comida ni qué esfuerzo se ha hecho para que la comida llegue de donde se ha buscado la carne donde se ha buscado nada y aún así todos van a comer y me llena de gran alegría cuando ustedes pueden ver en los vídeos de varias joyas que hemos realizado que hemos subido para que ustedes la vean me da mucha alegría cuando los niños comen y dicen padre esta sopa si está rica gracias las mujeres felices contentas porque llevan a todos sus hijos a comer nosotros debemos dar comida igual cuando hacemos la jornada médica cuando hacemos la actividad de darle ropita a la gente nosotros debemos mostrar nuestra fe con obras la iglesia ha sido madre y maestra a lo largo de toda su historia nosotros los sacerdotes podemos hacer muchas cosas buenas ayudando a la gente pero usted también católico usted también debe mostrar su obra su fe a través de las obras no solamente con decir señor señor entrar en el reino de los cielos sino haciendo la voluntad de dios lo que dice hoy santiago la fe debe ir acompañada de obra tenemos personas necesitadas en nuestras comunidades si ayudemos la que le cuesta a usted ayudar a los pobres de su comunidad si usted no tiene pobre pues busque quien está ayudando a los pobres y ayuda a esa persona pero nosotros debemos manifestar nuestra fe a través de acciones concretas a través de acciones bonitas que debemos hacer y hoy santiago nos recuerde dice tú tienes fe yo tengo obras a ver como si no obra me demuestra su fe yo en cambio con mis obras te demostraré la fe si usted es una persona de fe debe tener obras si usted una persona creyente debe tener obras debe hacer oración yo tengo fe usted ahora no entonces no tiene fe usted va a misa no entonces no tiene fe no diga que tiene fe porque no tienes obras concretas que demuestren esa fe usted tiene fe si yo tengo fe como la demuestra pues yo en mi casa lo hago no usted debe ir a la eucaristía lee la biblia no no tengo tiempo entonces no tienes fe la fe se manifiesta con acciones concretas se ve un pobre se le ayuda si hay una persona necesitada se le ayuda se ve una persona sin techo se le ayuda seis medicinas de la ayuda padre pero es que yo no tengo tantísimo dinero para ayudar a la gente que le pasa a usted hermanito lo que usted tiene eso dios se lo regaló para que fueras un administrador y de un administrador no se pide que sea fiel y si usted tiene fe en cristo dios te dará en abundancia para que siga haciendo obras buenas manifiéstalo a través de la fe eso lo dice santiago no ponga bravo hable con santiago y dígale santiago no estoy de acuerdo con usted y el evangelio de hoy me llama la atención como está tomado de san marcos capítulo 8 versículo 27 al 35 me llama la atención como jesucristo hizo una región una pregunta en la región de cesarea de filipo pedro la respondió primero dijeron quienes dice que es el hijo del hombre la gente uno dice que eres este uno dicen que eres aquel y luego pedro la respondió y dijo tú eres el mesías luego el señor manifestó que no le dijeran a nadie pero me llama la atención más cuando pedro llamó a jesús aparte cuando jesús empezó a decir mire el hijo del hombre tiene que sufrir tiene que padecer tiene que sufrir en manos de la gente lo van a matar pero lo llamó aparte y trató de disuadirlo como se le ocurre que usted va a pasar por sufrimiento como se le ocurre que usted va a pasar por dolor como se le ocurre que usted va a pasar por esta circunstancia como se le ocurre que usted va a hacer este tipo de cosa no lo permite a dios y jesús dijo apártate de mi satanás porque tú piensas como los hombres y esto una enseñanza muy bonita para nosotros el pensar como los hombres nos muestra a nosotros que debemos reflexionar no siempre debemos pensar como los hombres en este día te pregunto cuestionate estás acostumbrado a pensar como los hombres como piensan los hombres que leer la biblia no es necesario como piensan los hombres la persona que escuchar el evangelio del día no es necesario que ir a la misa no es necesario el pensar como los hombres nos apartan de dios cuando jesús empezó a hablar de sufrimiento de dolor de fatiga de persecución pedro se puso bravo yo no como él ocurre significa que él pensaba como los hombres nosotros estamos acostumbrados a pensar lo que se nos venga a la mente como digamos la cosa y no son así por eso la persona que no lee la biblia y piensa caminar en la vida en los caminos del señor la persona que seguía solo tiene a un loco por instructor y a un loco por instruido que el mismo el mismo se instruye y el mismo se da los pasos los se da la guía y piensa que está haciendo las cosas bien es un loco que camina por la vida si no lee la biblia si no se instruye si no aprende los criterios evangélicos de la palabra de dios si no aprende los criterios cristianos que cristo nos ha dado y solo piensa en hacer las cosas a su parecer dice jesucristo está pensando como los hombres y ustedes y yo estamos muy acostumbrados a pensar como los hombres estamos muy acostumbrados a tener una manera de pensar no como dios manda sino como los hombres se lo demuestro a ver usted ya se casó por la iglesia no padre yo no me he casado por la iglesia porque porque yo he escuchado que el que se casa por la iglesia se divorcia rápido eso es pensar como los hombres porque la palabra de dios enseña que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe los hombres enseñan que el casarse es divorciarse ve que si pensamos como los hombres a ver usted va a la misa no yo no voy a la misa porque porque no tengo tiempo porque tengo que hacer muchas cosas porque tengo que hacer muy tengo muchas ocupaciones ve que usted piensa como los hombres porque la palabra de dios enseña que debemos santificar la fiesta que debemos ir a la eucaristía usted ahora no no tengo tiempo para la oración al santísimo no tengo tiempo para el santísimo porque porque tengo que trabajar porque tengo que llevar el carro arreglar eso se llama a pensar como los hombres usted lee la biblia no tengo tiempo porque el que lee la biblia vuelve loco eso se llama pensar como los hombres esos son palabras de satanás que quieren hacernos daño ve que usted piensa como los hombres y no quiere pensar como dios enseña como dios manda por eso te invito en este día a reflexionar dejemos de pensar como los hombres dejemos de pensar como pedro y aprendamos a pensar como cristo nos enseña en su palabra que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón y que dios todopoderoso nos dé la gracia de comprender que somos discípulos de cristo que somos discípulos del señor pero debemos aprender a pensar no como se nos ocurra no como se nos venga a la mente sino como dios piensa y para poder tener un pensar como dios como cristo debemos leer la biblia si no leemos la biblia entonces no podremos tener un pensar como el señor nos enseña como el señor nos manda que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón a mí quiero enviar un saludo cordial a todas las personas quienes nos siguen en las redes sociales de manera especial hoy 16 de septiembre vamos a enviar un cordial saludo a los cumpleaños padre como hago yo para que usted me felicite el día de mi cumpleaños mire en octubre los primeros tres días el primero segundo y tercero de octubre Puede dejar su comentario ahí agarra el comentario después me lo mandan y yo lo voy leyendo poco a poco los comentarios del los cumpleaños que estamos leyendo son de las personas quienes nos escribieron los primeros días por aquí saludamos joan vargas bergara perdón que está cumpliendo año ricardo gutiérrez marta isabel carreño verardo lópez burgos de isi villamizar sebastián vega israel macario lópez rogelio bal valdazo juan carlos vargas joan vergara feliz cumpleaños para todos ustedes en este día que el dios del cielo padre de nuestro señor jesucristo derrame abundante bendiciones sobre usted que está cumpliendo años en este día sobre usted que ha dejado su comentario para que le felicite en este día que dios le bendiga y le acompañe también quiero leer algunos de los comentarios de las personas quienes nos han descrito su este su comentario a través de youtube gracias a la persona quien hizo posible que me hizo llegar a los comentarios dios te pague arturo muy agradecido dios y la virgen lo bendiga siempre padre marco gracias por traernos nuestra palabra diariamente me gusta mucho siempre aprendo algo nuevo nos escribe en itza crees por dios te bendiga anita dios te acompañe rosario del ángel buenas tardes padre marcos espero que ahora sí puedan leer mi comentario lo escucho diario gracias por tan bonita enseñanza que dios lo bendiga y le dé mucha paciencia hacia nosotros lo escuchamos desde méxico le pido ore por mi hijo y mi esposo que se encuentran en carolina del norte ya que para allá va el huracán pedimos adiós por todos los hermanitos que están siendo afectados por este huracán ayer me escribía susana de allá de washington me decía maryland por allá que ya ha bajado la fuerza el huracán vamos a pedirle adiós en este día que bendiga a todos los hermanitos de los estados unidos especialmente aquellos que han sido evacuados por el huracán que se aproxima para que sea el dios del cielo quien así como un día le dio la orden al mar que se tranquilizará y no hiciera daño te pedimos señor en este día que le den la orden a este huracán para que se detenga a cualquier fenómeno de la naturaleza que esté acechando que esté destruyendo en los lugares donde hay inundaciones donde hay terremotos donde hay huracanes donde hay maremotos pedimos al dios del cielo que sea rico en misericordia y se acuerde de cada persona que está sufriendo cada persona que está padeciendo los fenómenos naturales señor te pido por cada uno de los hermanitos quienes sufren la furia del huracán quienes han sido evacuados para que seas tú que nos bendiga para que seas tú quien los acompañe dios te bendiga rosario del ángel gracias por aquí saludamos a gracias padre hoy más que nunca yo leo la biblia y pido a dios sabiduría y como no puedo predicar yo comparto el evangelio suyo en facebook no se escribe tere fue rufino dios te bendiga tere dios te acompañe la felicito que usted comparta la palabra de dios la felicito y le aplaudo porque si usted no la lee y si usted no la predica por lo menos presta la batea para que otro la ley de otra la predica le felicito y eso es lo que nosotros debemos hacer compartir con nuestro contacto del evangelio del día con el padre marcos compartir con nuestros amigos en facebook de esta chismeando en el facebook de esta chisme en el celular por mensaje póngase a compartir las palabras padre pero es que yo sí comparto la palabra de dios me insulta acuérdese lo que decía el profeta ofrecí la espalda para los que me golpeaban y acuerde lo que decía jesucristo hace unos días cuando ustedes los insulten cuando ustedes lo persigan por causa mía alegrense salten de contento porque su recompensa será grande en el reino de los cielos cuando una persona te insulte cuando una persona te maltrate por compartir la palabra de dios sepa que esa persona piensa como los hombres y el sufrí todo le dio una lección a pedro leo apártate de mí satanás porque piensas como los hombres padre marco gracias por ser verdadero maestro que dios lo bendiga hoy y todos los días nos escribe patricia silva dios te bendiga patricia ay de mí si no predico el evangelio harry vídeo no se escribe dios te bendiga dios te acompañe hola padre marcos dios lo bendiga gracias por sus enseñanzas graciela montero dios te bendiga graciela vicky vicky que agradable señor es tu morada amén dios te bendiga vicky vicky gracias padre marcos galvis por la palabra lo escucho todo el día muchas gracias que dios lo bendiga amén amén saludos padre marcos galvis sol gonzález rafaela masía también un saludo para nuria orellana orellana gloria y honor a ti señor jesús bendiciones padre marcos bueno saludamos a todas las personas quienes han dejado su comentario saludamos a todas las personas quienes nos han escrito saludamos a todas las personas quienes no podemos saludar pero que sabemos que dejan su comentario todos los días deja tu comentario en este día en algún momento lo leeremos enviamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes a todas las personas quienes a diario están escuchando la palabra de dios no se le olvide suscribirse al canal darle a la campanita para que todos los días le llegue el evangelio del día con el padre marcos galvis el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis feliz día para todos porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo i i i i i